¿A qué era la presión? Es igual a la densidad por H por G. Yo prefiero D por G por H y tú dirás ¿por qué? Porque así te enseño la fórmula. Deja el alcohol. Bueno, deja sería con J, ¿no? Pero bueno. Alcohol, ¿vale? Y dedícate a estudiar. Vamos a ver. Estudiar. Te hace más inteligente. Hace que tenga más neuronas. Que estén mejor conectadas. Bebé en whisky. Menos inteligente, menos neuronas. Menos conectadas. Yo creo que esto es mejor. Sí, bueno. Vamos a preguntar a los que van a la fuente del Zabuola. No, sabe. Entonces, la presión. A 200 metros de profundidad. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. 9,8 y la altura es la profundidad. 200 metros. Sí, Quillo, ¿cómo aguanta tú esa presión? ¿Cómo? 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 Estos son pascales, ¿vale? ¿Te preguntan algo más? Dice, determina la fuerza que actúa sobre una escotilla de un metro cuadrado de área. Pues la fuerza no es lo que usan los Jedi. La fuerza es la presión entre las superficies. Entonces te dice que si la presión es 1.960.000 pascales y el área de la superficie de la escotilla es un metro cuadrado, pues da lo mismo. 1.960.000. Pero yo, como estoy aburrido, voy a calcularlo. Uy, estos son Newton. En atmósfera. ¿Una atmósfera cuántos pascales son? ¿Un millón? ¿Un millón cuánto? Tengo pelotas. ¿Una atmósfera? ¿Cómo? 101.325 pascales. Pues mira, guapi. Te voy a calcular la presión esta en atmósfera. Hombre, una atmósfera es la que aguantamos la superficie. Un millón 960.000 pascales no me da mucha información sobre cuál es la presión real. Pero teniendo en cuenta que la presión que te hace la superficie de los gases es un millón. Digo, una atmósfera. Voy a pasar esta atmósfera y me da. Una atmósfera son 101.325. Y cuando sea en mayo y vaya a buscar trabajo, te van a buscar y yo, 20K a jugar Pro. Te vamos a contratar, Joseph. Te vamos a contratar porque como ha jugado tanto al Pro, 19,34 atmósfera. O sea, tú sales ahí debajo y te la aplasta. Pues hay gente que aguantar esta pulmón libre. Baja con una cuerdecita y sube. Y no se mueren, Nina.